Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te enamorará Como una flor con tanto amor Me diste tú hace mal y todo Que te marchó y yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, 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 manito Ay, 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 manito En México lindo, querido En la sierra morena Cielito lindo viene bajando Un par de oídos ceros Cielito lindo recontraba De la sierra morena Cielito lindo viene bajando Un par de oídos ceros Cielito lindo recontraba Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, cielito lindo, tus corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, cielito lindo, tus corazones Ay, 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 canta y no llores Menacia del corazón, decirle que usted es mi vida Y no seré víctima, se disculpe, que se lo pida Pero es que no aguanto más, ese amor me calcina Me acerco el corazón y el corazón me domina Y usted me ha enamorado, quiero decirle mil con... Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Son puras por las seres de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Que el daño y el estrés y el desastre de sus seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Te sigue la pistola si es que puedes O comprate una dada si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas como una sobredosis de ternura Asfixialas con besos y dulzuras Contrañalas de todas tus locuras Mátalas con planes, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Ay, 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 ay Mátalas con planes, con planes, con planes, con planes